Un tema de UFC que se está hablando mucho hoy y es que el coach de Francis Engano, Eric Nixit, Eric Nixit es uno de los grandes coaches que hay en Stream Couture. Stream Couture es un gimnasio en Las Vegas donde entrena Francis Engano. Y él ha dicho prácticamente, prácticamente o ha dejado entrever que Francis Engano estaría de regreso en marzo. Esto, si se cumple, es una buena noticia. Hace poco vimos unas imágenes de Francis Engano pateando por primera vez desde que él se operara los ligamentos en la rodilla y lo vimos pateando con potencia. Lo que me están diciendo es que ya Francis está entrando en una fase avanzada de entrenamiento que ya le han permitido hacer bastante contacto físico que antes no lo tenía y que esto ya le permite comenzar a hacer sparring, comenzar a hacer contacto físico con otros guerreros, etcétera, etcétera. Y que Francis por el momento se va acercando a un regreso en marzo. ¿Por qué es importante esto? Porque marzo es el momento en que está señalado el regreso de John Jones. John Jones le dijeron básicamente, mira, va a ser en marzo, el 4 de marzo. Y ahora estamos viendo estas fotos que van saliendo, estos videos que van saliendo y esta expresión del coach de Engano, Eric Nixit, que dice ¿Están ustedes ocupados para marzo? Como dejaron entrever, no le quiten la vista a marzo. No dejen de perder de vista lo que va a venir porque marzo es la fecha que estamos esperando. Hay una cosa que le pasó en la pelea de John Cepeda contra Regis Probeck y es que John Cepeda había peleado muy poco y yo creo que en los últimos tiempos. Yo creo que eso le pasó factura. Esta pelea de John Jones y Francis Engano también va a tener un elemento importante que es el elemento de la inactividad. ¿Cuánto afectará esos tres años a John Jones y cuánto puede afectar esa larga recuperación que tuvo Francis Engano de la operación que tuvo en los ligamentos de la rodilla? El que sepa sortear mejor esa inactividad va a tener una oportunidad grande de victoria. Por otra parte, mucha gente cree que John Jones tiene para vencer a Francis Engano y yo digo que es complicado. Mucha gente estaba bajo la impresión de un John Jones que era espectacular en peso ligero pesado y cree que esa habilidad que tiene va a ser más que suficiente para vencer a Francis Engano. Como vimos en la pelea de Regis Probeck y el John Cepeda, yo les dije, bueno, el talento superior se impone al talento inferior. Uno puede decir que John Jones tiene más talento que Francis Engano. Bueno, sí, más talento, pero aquí hay un problema que es el problema del peso. El problema del peso es un problema vital porque quién sabe cómo se va a habituar John Jones a esta pelea. Quién sabe si se va a... Bueno, 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 Argentina, México. ¿Qué te puedo decir? Quién sabe cómo se va a habituar John Jones a tantas libras de más y contra una bestia humana como Francis Engano. Porque Francis Engano es realmente un especimen impresionante. Por otra parte, también saber qué va a pasar con Francis Engano en esta pelea y después de esta pelea. ¿Le van a aumentar el salario? ¿Le van a permitir boxear contra Tyson Fury? ¿Le van a extender contrato? ¿O esta es la última pelea que vamos a ver de Francis Engano? Llegó el final para John Jones. ¿Qué pasaría si Francis, como probablemente pueda pasar, si Francis Engano le gana a John Jones? ¿Va a continuar? El Bons va a continuar en el peso completo. Regresaría a las 205 libras. Ahora que esta división está muy interesante con la salida de Jiri Prochaska durante un año. Con la pelea de Jan Blakovich y Magomed Fankalaev. Con la retirada parcial por molestia de Glover Teixeira. Son muchas cosas que están pasando entre el peso completo y el peso ligero pesado. Pero ojalá que comiencen ya a solucionarse en las próximas semanas. Y lo principal, lo principal es que ya se haga oficial la pelea entre Francis Engano y John Jones. Todavía tienen tiempo. La pelea se planea para marzo. Tienen tiempo. Pero ojalá que a fines de diciembre la gente sepa qué es lo que hay. Con Brasil en enero, con Australia en febrero y con marzo en Las Vegas primero y Londres después. Yo creo que hay una gran certidumbre, sobre todo con Australia. Ya sabemos las peleas que hay para Australia. La pelea de Macachet contra Volkanovski. La pelea de Jair Rodríguez contra Josh Emmett. La pelea de Paulo Costa contra Borrachiña. En Brasil tenemos varias peleas. Hay una pelea muy buena. Figueiredo Moreno, pero el resto va y venga. Y se nos dice que en Londres sería la revancha de Leon Ewa contra Kamaru Osman. Se nos dice. Vamos a ver qué es lo que pasa finalmente. Pero yo creo que así como esta cartelera del 10 de diciembre nos está dejando con un mal sabor. Porque creo que esta cartelera nos deja con un mal sabor. Es una cartelera muy floja. Más allá de que hay peleas interesantes, como la de Brian Mitchell e Ilia Tupuria, es una cartelera que nos deja con un sabor de que pudo haber sido mejor. Pudo haber sido más interesante y no lo fue. Ojalá que esta cartelera del 4 de marzo nos deje con la boca abierta, nos deje pensando que si el regreso de John Jones es posible, es seguro y que Francis Engano no solamente va a estar peleando contra John Jones, sino que Francis Engano por los próximos 3, 4 años va a ser parte de esta compañía. Yo veo con mucha tristeza como se aleja Stipe Mioshi. Veo con mucha tristeza como alguien que ha sido el más grande campeón que ha tenido este peso en la UFC, en el peso máximo. Lo están tratando de una forma que pienso yo que no es la correcta y como ellos trataron también muy mal a Francis Engano. Ojalá que los puentes puedan repararse. Ojalá que veamos el regreso de Francis y el regreso de John Jones. ¿Quién va a ganar? Y eso va a ser material para otro comentario. Pero lo que dijo el coach de Francis me llena de esperanza. Me llena de esperanza que finalmente lo vamos a ver peleando el 4 de marzo en Las Vegas. Yo voy a estar viajando, pero vengo antes de la pelea. Vengo antes de la pelea porque tengo un compromiso en Miami. La próxima semana, recuerden, la próxima semana tenemos Román González, El Chocolatito, Gaito Estrada. Tenemos Vernocul. Tenemos algo más también. Tenemos algo más que se me olvida. Bueno, después, después se los digo, pero sé que hay algo más que se me está olvidando. Lo que no se me olvida, tengo el Alzheimer. Alzheimer.